Música Master Hacks, Noticias Winona Ryder es nueva víctima del hacker de las famosas La actriz Winona Ryder es otra víctima del hacker de las famosas Pues sus fotos íntimas se han filtrado a internet a través del foro 4chan Con ella, van más de 10 famosas que se han visto afectadas por la violación a su intimidad por parte de un hacker Quien no hace más que burlarse por todo el alboroto Por su parte, Winona no ha dado comentarios al respecto Pero por fuentes extraoficiales, se cree que se está planeando una demanda grupal a la empresa responsable de iCloud, Apple Por no tomar las debidas precauciones al ofrecer sus servicios ¡Gracias!